¿Culminaste tus estudios secundarios? El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Altiplano te invita a ser parte del nuevo ciclo del CEPREUNA Abril-Julio 2022 En sus modalidades presencial y semi-presencial Turnos, mañana, tarde y noche Inscripciones en www.cpreuna.edu.p Del 4 al 10 de abril Pagos en el Banco de la Nación Código 67 Inscríbete ya Estudia en la CEPREUNA y asegura tu ingreso Gracias por ver el video